Rock and roll, muy bien amigos, gracias, gracias por venir, somos Eddie y los grasosos y esto se llama Lobo Ambiento, este rock and roll. Hola, hola, mi nombre es Eddie Wolfman, el auténtico hombre lobo del rock and roll. Me llamo Leobardo y me dicen Leopard. Soy Vincent Van Gogh. Yo soy Fernando Martínez. ¿Qué tal? Mi nombre es Tony Dinamita. Hola, yo soy Vince. Yo soy Lalo Billy. Me llamo Luis Enrique. Soy José Manuel Hernández, alias Calaver Hernández y me gusta el rockabilly. Me conocen todos por Jimmy, soy y formo parte del rockabilly en México. Me gusta mucho el rock and roll y el rockabilly especialmente. Tocamos rockabilly. Y toco rockabilly. Y toco rockabilly. Es un movimiento musical, cultural, una forma de vida, en fin, combinada la música, el baile de los años 50. El rockabilly es un género musical que surgió a mediados de los años 50 en el sureste de Estados Unidos. Pues es la mezcla de la música Philbilly, que es como la raíz de la música country, con el Birdman Blues, que es música afroamericana que viene pues como del jazz y del gospel. El rockabilly no es un género musical. El rockabilly más que nada es una actitud. Desde pequeño me gustó mucho el ritmo que, lo primero que trajo el display. Todo empezó en Memphis, como diría. Bueno, desde que nací siempre me gustó mucho el rock and roll. De hecho, mi primera palabra fue The Wild Band Luna, The Wild Band Boom. Es por cuestión de ritmo, conjuntar estilos de vida de la ciudad y del campo con la música, con el baile, con el ritmo. Porque es música que yo he escuchado desde niño y pues que he escuchado toda la vida. Y pues ahorita llegamos al momento de, pues se dieron las cosas para poder hacer la banda y pues que esto se volviera nuestro estilo de vida. ¡Hey, baby! ¡Vente! ¡Vamos a bailar! 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 Las primeras impresiones que tuve para el rockabilly fue en revistas. Cuando tenía como 14 años, escuché a una banda que se llama Crazy Caban and the Rhythm Rockers. Desde que la primera vez que lo escuché, el ritmo, el boogie boogie. Esos sonidos de la batería, el contrabajo que usaba Bill Halley y en especial su contrabajista. ¡Nombre, te llena la sangre de rock and roll, de ritmo! ¡Música de la noche! ¡Nombre, te llena la sangre de rock and roll! Sí, sí, claro. Nada más que, pues como toda persona, a veces cuando hace calor, pues pongo mi short, pero de todos modos estoy peinado como siempre y me despierto y estoy peinado como rock and rollero. Trato de tener la tendencia en la vestimenta. El peinado no siempre se puede, pero siempre trato de tener una estética rockabilly. Yo me dedico a trabajar en una empresa dental, soy representante de ventas, pero no por eso voy como el fer de familia. No, lo aplico en mi vida cotidiana. Hay veces que por el tiempo no me da chance peinarme, pero procuro hacerlo e irme hacia el trabajo. A todas horas estoy así. Un chico rockabilly o, no sé, en mi onda, aún te digo hoy, se puede vestir como sea, ¿no? El rock and roll lo llevas adentro, ser lo que eres no importa, no es necesario que te vistas para demostrar algo, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, nada más que te voy a decir una cosa, como que yo no lo, yo no lo aplicaría mucho, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, más bien aquí hemos adoptado muchísimas, muchísimas influencias de otros países, las hemos adoptado a nuestro estilo y este, y en realidad pues yo no conozco a alguien que haya, que haya trascendido generaciones, ¿no? Es, es una moda y es un estilo de vida, es la moda que traemos de los años 50 y es un estilo de vida porque lo sentimos y nosotros así vivimos. En el 96, te voy a contar, era muy difícil, en el 95, pues bueno, yo en la secundaria ponía el copete, pero pues era el único, creo. Llamado antiguamente pump, se peina con, originalmente se peina con vaselina, con grasa, con cera, pomada. Esto comenzó en los 50, es como una sátira del príncipe Eduardo, en Inglaterra el príncipe Eduardo se hacía sus dos chongos acá, entonces los chicos pobres dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a peinarnos como tú. Sí, con la secadora, te das forma, spray. Al menos yo ocupo un poco de gel, algo de spray y secadora, ¿no? Para darle un poco de volumen y hasta que te sale, ¿no? No, sufrí mucho las primeras veces, pero ya que le agarras la onda ya es súper facilísimo. No sé si es burla, no sé si es, este, pues no sé, pero pues que John Travolta, que Jimmy Neutrón, que no sé qué. Para ser torero, hay que parecer, primero hay que parecer torero. Entonces, si nosotros tocamos rockabilly, bueno, cuando menos que cuando vamos subiendo al escenario, digan, ah, tienen aspecto de rockabilly, ¿no? Bueno, en la secundaria, ¿no? Elvis, o el Vaselinos, ¿no? También, o Johnny Bravo, bueno, no paraban de apodos, pero unos siempre...